Buenas tardes amigos, mi nombre es Irán Herrera, yo soy Láñez María, somos integrantes de la Filarmónica del Estado de Querétaro y en esta ocasión vamos a interpretar para ustedes la sonata para los violines, el primer movimiento de Sergey Prokofi. Esperamos que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.